Buenas tardes, este es el Aullido del Lobo y hoy desde Barcelona entrevistaremos al Lobo en Cuestión. Efectivamente porque nuestro amigo Adri Salvador desde Barcelona nos propuso a los seguidores del Aullido del Lobo, les interesaría conocer un poco los intrínculos del programa y entonces nos propuso que conforme al guión de un blog muy famoso que conocemos los dos, el The Art of Mainless, el arte de la masculinidad, un cuestionario y una especie de conversación. En lugar de ser yo quien dirige la conversación la va a dirigir nuestro amigo Adri desde Barcelona. En estas cosas del confinamiento también se aprovecha para hacer este tipo de conversación así a distancia y estoy en tus manos para hablar de un montón de cosas que a través mía pueden llegar a ser interesantes para los que ven el canal y que siempre van a hacer referencia un poco a la tradición sapiencial de sabes que es la que nos percebra y la que nos guía. La que nos ordena. Vale. Bueno, pues como comentas, esto surge a raíz del canal de Art of Mainless y propone hacer una entrevista o un seguimiento de alguien que consideres que tiene unos puntos que admires o que puedas llegar a perseguir y a base de desgranar a esa persona pues sacar perlas para el crecimiento de uno mismo. Entonces, partiendo de esa base y conociendo el canal, yo creo que la pregunta principal que debe tener la gente es si esa actitud arrolladora tuya es innata, es trabajada, has utilizado algún modelo, alguna referencia para moldear parte de la materia base que tú tenías para tenerla. Bueno, pues yo diría que el entusiasmo, la energía, la idea desarrolladora, no la peor es de niño, siempre he sido así, lo que pasa es que como suele decirse en la tradición sapiencial, tú tienes una esencia, pero hasta que no se hace presente y no se actualiza, solo está como una potencia pendiente de despertar. Entonces, bueno, pues a lo largo de la vida tú sabes que tienes ese entusiasmo o esa energía y finalmente una serie de circunstancias o de perifesias personales te van entrando cada vez más en esa esencia y con más anhelo de hacerla presente. Aquí yo puedo decir que, bueno, pues puedo haber recibido muchas influencias en la juventud cuando eres niño con los grupos de rock y demás, pero después es con la literatura y con la autoobservación, también con el autoconocimiento y dices, bueno, pues si esta cualidad yo la tengo y yo tengo esta energía o este entusiasmo, pues hay que ponerlo en acción. Aquí diría que yo estaco, no sé si conoces, supongo que sí, el famoso anillo rojo de Gandalf, Narya. Cuando él llega a la Tierra Media, le entregan el anillo rojo, que es el de la energía, el entusiasmo, porque consideran que tiene una misión muy grande que hacer, ¿no? Y le dicen, vas a necesitar del calor del anillo rojo. Bien, pues yo creo que de algún modo algo del anillo rojo nos llega y tenemos que, bueno, pues cumplir con la norma de Narya, el anillo rojo, y ser luz y calor, dar toda la luz y el calor que podamos. Esa es la ley. No hay otra. Vale. El tema de la luz y calor me recuerda a lo que me comentaste de Antonio Medrano, que para ti fue un punto de inflexión, ¿no? Entonces, cuando... Yo se podría decir que yo entro en contacto con la tradición sapiencial a través de Antonio Medrano. Previamente ya había contactado a través de Raymond Panikkar y los libros que tiene sobre el hinduismo, el Sanatana Dharma, pero no había sido una verdadera conexión profunda, aunque a mí Raymond Panikkar me gusta mucho. Es sobre todo con Antonio Medrano y su famoso libro La lucha con el dragón, después La vía de la acción, La senda del honor, pero sobre todo con la lucha con el dragón que yo realmente ya entro en contacto con la tradición sapiencial y entiendo que esa es la verdad. Esa es la verdad que la raza del espíritu está buscando en el Caliyuga, ¿no? Estás huérfano de... Estás huérfano del fuego secreto y resulta que el fuego secreto está aquí desde el principio a través de la tradición. Y es entonces que los distintos textos de la tradición sapiencial me voy acercando a ellos a partir del fuego que ha dado Antonio Medrano. Y luego ya, claro, tiras del hilo y aparecen René Guenón, y aparece Julius Ébola, Fritz-Hobst-Johann, pero aparecen los cedas, las Upanishads del maestro Écar, Platón, Plotino... Y bueno, ya todo lo que viene a partir de ahí, porque yo creo que la tradición sapiencial al final es algo que despierta que está en ti. Todos los libros no son sino una invitación a leer un libro que llevas dentro. Un libro sagrado que llevas dentro y que se actualiza en tu persona. Entonces, sí, yo creo que primero esa energía, ese entusiasmo hace parte un poco de la encarnación. Encarnar en cuerpo y sangre es encarnar el fuego secreto en leña, después la tiene que prender, y luego también ese fuego, pues, si tiene que ser luz y calor, ¿hacia dónde y por qué? Pues ahí es donde la tradición sapiencial te da las respuestas y se convierte en tu guía y en tu norte. Vale. Enlazando con esta idea, has mencionado muchos autores. Bueno, muchos los hemos leído y comentado y puesto en común. Pero la pregunta es, ¿esos autores los trabajas de manera autodidacta? ¿No has seguido ninguna escuela en concreto? ¿Has ido siguiendo en base a lo que te iba llamando por el camino o en base a referencias que te van o cómo lo has organizado un poco? ¿Qué plan a largo plazo has tenido? Claro, en mi caso, se podría decir que ha sido la intemperie. Yo creo que en la raza oscura, en el Kali Yuga, el problema es que estás a la intemperie. Incluso si eliges una tradición concreta que sobreviva, si es que hay alguna que sobreviva realmente, y que te dé la guía de iniciación y de hacer el camino, incluso el hecho de elegirla la eliges desde la intemperie. Es decir, la raza del espíritu, el hombre del espíritu, el hombre que niega el materialismo moderno, se encuentra la intemperie. Y tiene que hacer el camino de la tradición sapiencial desde la intemperie. Entonces, lo he hecho yo por mi cuenta a través de la providencia. Porque nunca estamos solos y la vida nos habla. Entonces, Antonio Medrano me llevó a Ébola, Genón, etc. Y una serie de autores y de textos. Entonces, a partir de ahí ha sido ir tirándole el hilo. Pues es verdad que lo he hecho yo por mi cuenta. Y por mi cuenta he ido sistematizando. Sistematizando hasta que he encontrado la beta que te permite que esa esencia se haga presente, el norte esté ahí señalado, y ya, bueno, pues tú vas a seguir el camino. Aunque a veces te desvíes un poquillo lo que es la dirección principal, la estrella del norte, la estrella polar, no la pierdes. Pero es verdad que hay que asumir que en los tiempos que corren la formación se hace en la intemperie. Incluso los que se adhieren a una tradición secular que se haya mantenido. Si es que alguna se ha mantenido realmente viva y bien, sin quedar laminada o lesionada por el espacio-tiempo, por la historia. Incluso adhiriéndote a esa decisión la haces desde una intemperie previa. Yo creo que hay que asumir que eso es la vía de la mano izquierda también. Asumir que estás en la edad oscura y que, por tanto, el camino espiritual vas a tener que hacerlo casi como los caballeros del Grial en la tierra baldía. Las leyendas del Grial salen a buscar el Grial y no saben nada. La tierra está baldía, está oscurecida y solo saben que lo tienen que buscar. Algo así parece que ocurre en los tiempos que corren. Vale, perfecto. Entonces, en esta línea en la que tú te vas autoformando, ¿eliges los autores y tratas como de leer tres o cuatro libros para profundizar sobre el autor y entender, entrar en su forma de ver el mundo o tratas de manera transversal más o menos superficialmente como los highlights de cada uno para tener una idea? Aprender de algunos maestros sus libros fundamentales, pero cada vez que encontraba las ideas clave lo primero era incorporarlas y aplicártelas. Entonces, es más un ejercicio, por decirlo así, de recibir y almediatamente tratar de incorporarlo a tu persona. Entonces, ese ha sido el sistema que yo he seguido un poco a la hora de trabajar esa búsqueda espiritual, que sigue a día de hoy, por supuesto, sigue a día de hoy. Pero fue más metódica al principio, al principio es más metódica, más sistemática, quieres leer algunos autores clásicos, quieres leer cómo algunos autores clásicos son comentados con algunos autores contemporáneos. Al principio ha sido más metódica y sistemática, pero a partir de un determinado punto de coagular un centro fuerte, una bola de acero ya dentro de ti o avivar ese fuego secreto dentro de ti, a partir de un determinado punto es la propia vida la que te va diciendo, como si la vida fuera el gran gurú, el gran maestro, por donde ya tienes que seguir avanzando, con qué autores, o no ya ni siquiera autores, con qué foco tienes que mirar las cosas que te pasan para que las cosas que te pasen, bueno, pues hagan avivar el fuego secreto. Vale, está claro este punto resuelto. A ver, el concepto este de ir aprendiendo, a veces da la sensación de contra más lees, más desconoces o más quieres saber cómo gestionas esto, esta idea, porque al final si no puedes llegar a caer en un academicismo extremo y al final entiendo que es un poco más la vida la que tiene que llevar por... Claro, aquí hay dos niveles. Cuanto más estudias, más te das cuenta de que no sabes. Y entonces puedes acabar siendo un receptáculo academicista de un montón de que no tienen perudito sobre la tradición sapiencial, o incluso puedes desesperar y abandonarla por ver algo que es demasiado amplio para ti. Yo creo que la actitud correcta, a mi humilde entender, la actitud correcta es, tú no dejas de formarte, pero sabes que la verdadera formación es aplicarte el cuento. Aplicarte aquello que vas aprendiendo. Es famosa la anécdota, creo que la cuenta... Hablo de memoria, creo que es Muktananda, que se está formando con su maestro, que es un gran gurú en la India y demás. Entonces llega con una edición especial de la Supanishad y le dice su gurú, oye, ¿qué libro es ese que llevas ahí? Dice, es el libro sagrado, son las Supanishadas, las enseñanzas secretas del Beda y tal. Y le dice el maestro, tira el libro y ponte a meditar, ponte a practicar. Entonces yo creo que es un poco esa la idea. No hay que dejar de formarse, pero tú piensas que en realidad la tradición sapiencial, en su sentido más profundo, lo que te está diciendo, es que eso que estás buscando y estudiando ya lo tienes dentro. Entonces la clave es esa conexión, ese autoconocimiento. Entonces, puedes desesperar porque siempre tienes ignorancia respecto de cómo se ha manifestado la tradición eterna a lo largo de la historia. Y dices, esto me desborda. Bien, aunque te desborde, no olvides que lleves dentro. Entonces es un equilibrio entre la formación y aplicarse hacia adentro el trabajo interior, el sagán a la disciplina espiritual. Sí, me recuerda cuando... Bueno, en mis cursos, un profesor de meditación al final me decía, dice, el retiro de meditación es una herramienta, es trabajar en el laboratorio, es un autoanálisis, pero al final tienes que salir de ahí fuera y trabajar y enfrentarte con gente que te vaya bien, con gente que no, con gente que odiarás y ese poder vivir es a lo que te invita la tradición. Entiendo. Haces tus meditaciones, haces tus lecturas, haces tu entrenamiento y tal, y luego sales a la vida y a la mínima tienes un enfado, no sé qué. Y dices, joder, ¿dónde está mi entrenamiento? A la mínima aquí ya me he enfadado. Ese aplicarse el cuento al final es lo fundamental. El salir a la vida y desde la propia experiencia de la vida, como es un aldabonazo constante, la vida te lanza aldabonazos constantes, de cuál es el camino que tienes que seguir para refinar, depurar y forjar aún más la espada interior, bueno, pues, estudio, pero al mismo tiempo vivencia. O sea, hay que estar en el mundo. Hay que confrontarse con la vida. Vale, ya siguiendo en esta misma línea, ya hablamos un poco más de gestión del tiempo. Eres una persona que ha estudiado mucho, trabajas, tienes historias, pero... ¿Cómo gestionas el tiempo? Tú eres una persona que tiene mil iniciativas, que siempre quieres tener mil proyectos, que todo te parece bien y que te tiras al ruedo con todo. ¿Cómo gestionas tu tiempo? ¿Racionalizas, aíslas, tiempo para amigos, tiempo para estudio o vas un poco a la brava lo que voy viendo? Yo tengo la agenda ordenada para todos los días sacar un ratito para meditar, otro para estudiar, otro para trabajar, sacar tiempo para entrenar, etc. Entonces, más o menos la tengo ordenada. Pero a bote pronto yo lo que trato es, de lunes a viernes, llevar una vida un tanto monacal. Porque estás centrado en lo que estás. Pero de lunes a viernes una vida un tanto monacal. Pero a partir del jueves, del viernes y del sábado, justo al revés. Entregarme totalmente a lo que sea. A lo que sea. Me da igual. A la bohemia total. Pero tratar de equilibrar esos dos niveles. Porque así, la parte que tiene que ver con ordenarse, estructurarse, el trabajo, el estudio, etc. está presente. Pero no te apartas de la vida. Sigues abierto a que la vida te manche. Y te haga heridas y repalte. ¿Vale? Entonces, con esa filosofía puedes organizar el paso de los días. E incluso en un momento dado, puedes organizar las situaciones. Hay situaciones que son de entrenamiento y de estudio. Y hay situaciones que son de aventura. Entonces, hay que saber cuándo has pasado de escenario. Estabas en un escenario en tu casa, preparando un vídeo, preparando un trabajo, etc. Pero en el siguiente escenario, no. Estás en la calle, te has encontrado con un anito... Estás en un escenario de aventura. Todos los escenarios son nutritivos. Todos los escenarios valen para el guerrero espiritual. Pero algunos son más como la sístole y la diástole. O inspirar o expirar, ¿no? El corazón coge la sangre y la echa. Coge el aire y lo echa. Bien, pues esa misma idea fisiológica ocurre en tu vida. Hay momentos de hacia adentro... ¡Ah! Hay momentos de hacia afuera. Entonces, saber también estar en cada uno de esos momentos te permite organizarte mejor. Pero yo creo que sin disciplina es imposible. Se puede decir que tienes que tener disciplina hasta para vivir los momentos de aventura total en la que estás la improvisación. Hasta la disciplina de saber improvisar cuando llegas. O saber reconocer el momento de... Me abandono a lo que surja. Vale, perfecto. Vale, entonces... Una persona tan social impone un poco de... Bueno, va un poco ya de lo que has contestado. Pero impone restricciones a tu vida social, entonces. Podríamos decir, sí, ¿no? De lunes a viernes acotas esos tiempos. Y a lo mejor el fin de semana, pues, no plantea restricciones. Yo no... Yo no diría que impongo restricciones a mi vida social. Simplemente la tengo ordenada. No, no impongo restricciones. O sea, a mí me llamas entre semana y me dice, tenemos que quedar para lo que sea y vamos a quedar, obviamente. A no ser que no pueda. Ya. La tengo ordenada, pero es flexible. Porque si no fuera flexible sería un maniático, un puritano, un salafista, ¿no? ¿Verdad? Un interrupción, un loco. Entonces, la flexibilidad es fundamental. Como una buena espada. El acero toledano se decía que tenía el firme, muy seguro, pero luego era muy flexible. Ni se partía un cladolara. Yo creo que es un poco como el acero toledano. Como una buena espada toledana. Con un firme, muy, muy seguro. Y luego una gran flexibilidad. Es como tener los principios y la dirección muy bien tratada. Y luego una gran capacidad de adaptación. Como un gran depredador en la selva. El tigre tiene una grandísima capacidad de adaptación. ¿Verdad? O el lobo. El lobo es el animal que por excelencia, siendo un gran depredador, tiene capacidad de adaptación. Es un poco como el lobo. El lobo tiene muy claro su funcionamiento en manada. Su funcionamiento depredador. Su funcionamiento de caza. Qué hace cuando está solo. Qué hace cuando está en grupo. Qué hace cuando está en pareja. Lo tiene muy claro. Al mismo tiempo se adapta a todas las circunstancias. Climatológicas, de paisaje o de las circunstancias que sea. Yo creo que es un poco ese el equilibrio que hay que trabajar. Se puede aprender ahí de los lobos. Vale. Un buen plan a largo plazo. Y luego saber que nada va a salir según el plan e irse adaptando. Lo que habíamos hablado. En los montes de Toledo se dice paso corto y vista larga. Me gusta. Este me lo apunto. Vale. Luego ya hablamos un poco así de experiencias vitales. Cómo enfocas tus viajes, tus vacaciones. El mundo del entretenimiento. Que a lo mejor la gente se plantea al ir a la playa una semana y no hacer nada. Entiendo que tú el enfoque que le das siempre las vacaciones es ir a buscar un punto en concreto. Algún sitio que te inspire. Yo creo que lo que tenemos que plantearnos. Si estamos en el paradigma del guerrero espiritual. Si repudiamos los paradigmas de la modernidad y repudiamos la humanidad materialista. Si estamos en la tradición sapiencial. Y además estamos en la tradición sapiencial en el Kali Yuga. En la edad oscura. En la tierra baldía. A la intemperie. Lo que se suele decir la tradición sin tradición. La tradición en sus esencias puras porque en su manifestación histórica están agotadas. Y ese es el horizonte en el que nos movemos. Creo que es erróneo plantearse días de trabajo y días de vacaciones. Eso no existe. Creo que son días de vida. Son días de misión, de tarea y aventura. Todos los días son lo mismo. En el sentido de que todos son experiencias de tu misión, de tu aventura, de tu tarea, de tu bohemia y de tu encuentro contigo mismo, con el mundo y con los demás. Todos los días valen. Ahora, hay días que la ocupación principal a lo mejor es propiamente tu modo de vida. Y hay días que la ocupación principal es estar liberado de tu modo de vida. Los días que estás liberado de esa ocupación que tienes para vivir, para sacar adelante tu propia existencia, aunque sea en un trabajo puramente gris. Los días que estás liberado de eso, yo nunca me los planteo como días de puro descanso. O sea, el descansario en un domingo que te das y voy a descansar e intentar. Pero no me los tomo de descanso. Son todos los días abiertos a que pase algo. Entonces, yo cuando tengo varios días libres, normalmente me voy de expulsión a mi viaje. No voy mucho a la playa, la verdad es que no recuerdo la última vez que estuve en la playa. No lo recuerdo, no sé cuándo fue. No, por nada, puede ser guay ir a la playa y tal. Pero yo casi siempre selecciono un sitio interesante por las ruinas que hay allí, por la historia que hay allí, por el paraje natural que hay allí. O me gusta viajar a algún lugar exótico, pero no exótico porque sea oriental, porque te vayas a Asia, sino porque en él se esté desarrollando un tipo de vida o un tipo de paisaje que no es el que yo estoy acostumbrado. O si no es exótico, que sea un ahondar en las raíces y esencias del propio lugar en el que tú estás. Las raíces y esencias de Castilla, de España, de Cataluña, de Barcelona, ¿no? Entonces, siempre son días de aprovecharlos en ese sentido, no la vacación burguesa. O sea, ten en cuenta que nuestro enemigo fundamental sería la vida pequeño-burguesa. La vida pequeño-burguesa es el que se complace en la realización de un mínimo éxito profesional, laboral o económico, que se complace en el bienestar material de unas vacaciones agradables en un buen resort o en un buen hotel o en un sitio cómodo y agradable. Pero la vida burguesa es una gilipollez. Porque es una vida sin misión y sin tarea. No tienes una encomienda, no has venido. O sea, desde la tradición sapiencial se podía decir que ninguna vida sobra, que todas tienen un sentido trascendente, están aquí por algo. En la vida pequeño-burguesa tú estás aquí simplemente por intentar llevarlo lo mejor posible. No es una vida de mierda. Entonces, tú tienes una labor hacia adentro de autoconocimiento, de formarte el carácter. O sea, al fin y al cabo, lo que se está invitando es que construyas un carácter y una personalidad. Que construyas una mente esclaretida, un corazón noble y una vida auténtica. Entonces, por un lado hay una parte que tiene que ver con formar el carácter y otra parte tiene que ver con vivir esa aventura y esa misión. Entonces, hacia afuera es misión y aventura. Y hacia adentro es formar ese carácter y esa personalidad. Y los dos niveles se retroalimentan. Porque la propia vivencia de la aventura y la propia vivencia de la misión te forja el carácter, te forja la personalidad. Te hace cada vez más esclarecido, con el corazón más noble, más benevolente y una vida más auténtica. Entonces, esos dos niveles tienen que equilibrarse y trabajarse. Si no acabas llevando una vida burguesa, pues es un hombre feliz, ¿no? Con su trabajo, no sé qué. El descanso, el día que se da para pillarse el pedo y tal. Y es que se mierda de esas, ¿no? Pequeños burguesas que no valen para nada. Porque al final tendrás que llegar al Valhalla y te tendrán que dejar entrar en el Valhalla. ¿Qué está diciendo este tío? No, oye, estoy diciendo la verdad, colega. La cuestión fundamental que tú tienes que ponerte sobre la mesa es creas o no creas en el Valhalla. ¿Tienes una vida como para merecer el Valhalla? ¿Te estás dando a ti mismo un sentido trascendente a las cosas que te pasan en un sentido trascendente? Eso es romper con la modernidad. La modernidad quiere justo lo contrario. Que en tu vida no haya un horizonte. Vamos a poner todo eso que digo el Valhalla. Lo digo, vamos a decir, entre comillas. Entonces, la modernidad lo que quiere es que tú... Eso te olvides de ello. Cuando es justo al revés. Lo principal es ver la vida desde esa perspectiva. Entonces, por eso digo vacaciones. No, no hay vacaciones ni hay días de trabajo. Son todos días de vida. Por tanto, son todos días de forja. De aventura. De aprendizaje. De misión. De tarea. De encuentro. Hay vacaciones o trabajar. Vacaciones o trabajar, claro. Pues lo que quieres del mundo moderno que hagas. Te destruyes por dentro, ¿no? Te aniquilas espiritualmente. Pues que no cuente con nosotros. Vale. En esta línea. Ahora estuve releyendo a Whitman a través de la última conversación que tuvimos. Y estuve recordando. No sé si a lo mejor tienes la misma sensación que yo. Pero recuerdo mis viajes cuando no tenían recursos. Que eran más divertidos. O suelen ser más divertidos que ahora que vas con ciertas comodidades. O sea, las penurias al final en el camino son lo que hace que recuerdes esos viajes. Que hay un aprendizaje extra. A lo mejor. No sé si voy a resultar contradictorio con lo que te voy a decir. Los viajes con penurias son los que recuerdan más entrañables. Y si te llegan las penurias, pues habrá que afrontar. Pero yo creo que cuando hay un momento en que ya tienes cierto roaje de hacer cosas, de vivir, aventuras, viajes, excursiones, lo que sea. Que bueno, pues si llegan las penurias, que lleguen. Pero si las puedes evitar, las evitas. Porque a veces las penurias te llevan a vivir miserias. A pasar un poco por situaciones un poco miserables. Pero es verdad que incluso fíjate lo que te diría. Creo que lo correcto sería evitar las penurias. Pero al mismo tiempo estar abierto a lo que sea. Si la clave es que todo te vale. Una vez estás dispuesto a asumir tu vida como el guerrero espiritual. A seguir la tradición sapiencial. A formarte un carácter y una personalidad. A una costa de saber que mil veces te equivocarás. Y mil veces meterás la pata. Y no estarás a la altura. Pero una vez que tomas esa decisión, tú estás abierto a todo. Estás abierto hasta que el viaje te salga de lujo. Porque te ha tocado en yo qué sé dónde, no sé. Es otra experiencia más. Yo creo que es así como hay que ir. Y la poesía de Walt Whitman va por ahí. Walt Whitman no ensalta las miserias y las penurias. Y tampoco ensalta el lujo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Walt Whitman dice, yo voy a por todas. Él lo tiene, le invade, ¿no? Le invade esa especie de trascendencia inmanente. Yo lo llamo trascendentalismo vitalista. Yo creo que la tradición sapiencial es como una especie de trascendentalismo vitalista. Pues a él le desborda eso y así lo plasma en su poesía y en su pareja manera de vivir. Que por cierto ha sido hoy, ayer, el aniversario de Whitman. Ah, sí. Ostras. No se le escapaba. Vale, yo creo que era un poco esto... Bueno, habíamos hablado alguna vez también, ya como un último comentario de... En tu última charla en Barcelona comentabas que el hombre de la tradición vive de manera valiente, despreocupada. Aún así, ¿considerarías cómo encajas o si tienes algún lamento, algún pesar, cómo los enfocas, cómo los tratas, intentas evitarlos, ignorarlos? Vamos a ver, yo lo he dicho antes. Es decir, una vez que asumes, entre comillas, eso que llamamos el guerrero espiritual, resulta que son infinitas las veces que no estás a la altura. Que cometes errores, que te desvías, te lacabas. Entonces, por un lado, todo lo que hagas mal, que sea aprendizaje. Para refinar, modular y aplicarte el cuento. Es decir, esto lo hice mal no me puede volver a pasar. Es la segunda vez que me pasa nunca más. Por un lado, tienes que aprender. Y por otro lado, es verdad que no puedes evitar lamentar a veces, pues yo que sé, cuando has hecho daño a alguien. Cuando haces daño a alguien, pues dices, ostias, tío, esto sí que no. O cuando te dejas llevar a veces, no sé, por una emoción que te desborda y acabas diciendo, joder, tío, me cago en la madre que me fallo. Bueno, puedes lamentar no estar a la altura del camino que te has dado, pero si aprendes de ello, bienvenido ser. Y en esos errores, que solo te hagan daño a ti. Si es posible que los errores que cometas, por muchos que sean, que solo te hagan daño a ti. Yo creo que es un poco como hay que tomarse. Muy bien. Pues muy bien. Ahora, ¿casi te pediría algún libro, alguna recomendación para alguien que la haya visto por primera vez y quiera iniciarse en este camino interior? Pues vamos a ver, yo recomendaría, fíjate, se me ocurre La vía de la acción, de Antonio Medrano, La vía de la acción. Es un libro donde ya se te plantea cómo, quieras o no, tu vida va a confrontarse con el mundo y contigo mismo. Y eso te obliga a actuar. Entonces, en ese accionar sobre ti mismo y sobre el mundo, hay una vía, un camino recto. Entonces, cuando ir destilando las enseñanzas de la tradición sapiencial, Antonio Medrano te dice, la vía de la acción es primero la verdad. Someterte a la verdad, ser verdad, decir verdad, buscar verdad. Lo segundo, el sentido del deber. En lugar de un hombre de derechos, eres un hombre de deberes. Tengo el deber de. Vives conforme a un deber. Luego la idea de la atención. Estar atento a lo que haces, saber focalizarte y zambullirte en lo que estás. Luego también él habla de la vida como una ofrenda que haces, entre comillas, a los dioses. Y luego la propia vida como una proyección en el mundo. Hacerte cargo de que quieras o no te estás proyectando alrededor tuyo. Entonces, bueno, la vía de la acción ya sería un libro que recomendaría para iniciarse en el camino del espíritu y rechazar la humanidad materialista. O sea, también aquí hay que hacerse cargo de que todo esto se habla desde la situación que tenemos, que es la de la humanidad del Kali Yuga. De lo que se llama la edad oscura. ¿Verdad? ¿Cuál es la edad oscura? Una edad en la que se produce un inmenso desarrollo económico-técnico, pero se paga con una bancarrota espiritual. Esto lo decía aquí en España Luis Racionero, que es un libro muy interesante, ya falleció, creo que fue el año pasado, Luis Racionero. Se llama El progreso decadente. Él explica que se produce un inmenso e ingente desarrollo económico-técnico, incluso sociopolítico, como queramos llamarlo, que puede ser, entre comillas, bienvenido. Pero ese desarrollo económico-técnico se paga con una desconexión total del espíritu y entiende aquí el espíritu incluso en su sentido más práctico, la forja de un carácter, de una personalidad. Ahora, el rasgo distintivo del burgués es que más que una verdadera personalidad, un verdadero carácter, lo único que tiene a lo mejor es ego, en el sentido de que tiene apetitos, tiene opiniones, tiene la cabeza cargada a lo mejor, yo que sé, de ideologías políticas, pero lo que sería la cosa del carácter, sabiduría, valor, rectitud, benevolencia, humildad, entusiasmo. Yo creo que pocas cosas son ahora mismo más rebeldes, más revolucionarias que afirmar que lo importante es la construcción de la persona y lo necesario es imprescindible, es necesario, el trabajar, el dinero, la riqueza, la prosperidad, pero lo necesario no es lo mismo que lo importante. Yo creo que es una idea que se destila muy claramente en la tradición y que el mundo moderno se basa en lo necesario y en negar lo importante. Bien, pues, seamos revolucionarios y digamos, lo importante es lo primero y lo necesario en su lugar. Vale, pues, muy buen resumen. Yo creo que estos eran los puntos que íbamos a trabajar hoy, así que, si quieres... Yo no sé, yo... vamos a ver, el aullido del lobo, lo que se plantea es que a través de distintas conversaciones sobre infinidad de temas, se pone el foco, este foco que hemos ahora comentado, se pone este foco sobre la realidad y sobre nosotros mismos. De una manera en la que cualquiera de estos vídeos o cualquiera de estas conversaciones siempre de algún modo sea un entender mejor el mundo y un quizás avanzar un poco más en esas vías de la tradición sapiencial en cuanto a autoconocimiento y formación del carácter y la personalidad más allá de la humanidad materialista. Bueno, pues, cada uno de su trinchera hace lo que puede, yo qué sé. Vale, tío, pues, no sé, si quieres grabamos otro día alguna otra cosa, ¿no? De Tolkien me dijiste y de... Sí, hombre, el del viaje de Bilbo, yo lo releí, que lo encontré ahora hace poco, y como lo habíamos hablado alguna vez, pues, estaría bien si cada uno... Si quieres, buscamos otra ocasión y trabajamos el viaje de Bilbo, que es seleccionador. El viaje de Bilbo en sí y el libro que se llama El viaje de Bilbo. Exacto, sí, sí. Bueno, pues, puerta de honor, tío. Igualmente, a ver si acaban ya las frases y nos vemos por Toledo. Y nos vemos. Venga, un abrazo. Vámonos.